Hola gente bella, hoy vamos a analizar juntos una película. La película, habéis visto el título en el vídeo, es una película que os invito a todos, es obvio, a verla de nuevo. Porque en realidad es una película que ha cambiado muchas visiones, en la que hay pocas visiones y comprensiones y el foco de muchas personas, porque fue muy polémica el año 85 que se estrenó esta película, debido a que a la gente, muchos que, yo por ejemplo puedo hablar de país soviético, que fijaros, el año 85 todavía estuvimos en país soviético, donde prácticamente no había ni erotismo ni sexo, vamos, eso ni hablar. Fijaros el boom que podían hacer en la cabecita de muchas personas viendo aquellas imágenes. O sea, era como, wow, esto puede existir, esto es aceptable, ¿no? Pero esta película es un ejemplo increíble de la forma de transformación como ha hecho la vida en realidad con las parejas y las relaciones de hoy. Están volcadas totalmente en esta película y quiero, con mi prisma, es obvio, analizar esta película y os invito a vosotros verla y ver con vuestra prisma y poner abajo los comentarios porque serán fantásticos. Porque, bueno, cada uno tenemos nuestro punto de vista, es obvio, yo os doy conocimiento aquí y el conocimiento que tengo yo, claro, por supuesto, he aplicado viendo la película y he visto como nos estaban mostrando el año 85 el futuro que está pasando hoy el día, cuando se juntan dos personas y el final es como en esta película. Y el final, ¿por qué suceden estas cosas? Lo vais a ver. Desde entrada, desde principio, yo observo, mi forma de ser es observar los gestos de las personas, sus miradas, sus comportamientos, se llama acciones, ¿no? Porque la acción es la que muestra realmente qué es lo que te transmite la persona, qué es lo que tiene dentro, porque muchas palabras no valen para nada si detrás no hay acción. Entonces, chicas y chicos, esta película os invito a ver a todos porque es muy, digamos, alguna que otra bombillita os se va a encender. En principio, cuando ellos se conocen y uno de los primeros encuentros íntimos, cuando él le da de comer y esta escena que ella come mucho y que vemos sus labios tan sensuales y luego él no para de meter las cosas, digamos, él hacía como que el gustazo, este sabor. Esto es en el año 85, las personas, que sobre todo en el país, que no, o sea, es como, wow, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso? Esto da placer, ¿no? Pero luego observar la cara de él cuando le estaba salpicando, ya se pasaba a echar agua, a prisión, era como, le estaba, y la cara de él era, se transformaba, ya detrás no había placer de esta cara, había una persona que en realidad si ella abriera los ojos, porque ella tenía los ojos cerrados, podía asustarse de la cara, de la expresión que tenía él. Después es una película que muestra hasta qué punto el hombre es capaz, porque la mujer lo permite, vamos a añadir ya entre comillas, para que no empieces a hacer análisis curiosos, hasta qué punto el hombre puede obtener a la mujer en plan objeto, porque cada momento él le mostraba a ella que ella es un objeto para él, un objeto de placer. ¿Un objeto por qué? Porque él lo mantenía en cierto modo, pero en un momento le preguntaba si a ella le gustaba. Por ejemplo, cuando él le compraba, le compraba una prenda, ella decía, no me vas a preguntar si me gusta. Y él hacía con la cabecita que no, o sea, no necesito saber tu opinión. Después cuando él le decía, yo no quiero conocer tus amigos, y ella le pedía, dice, vamos a conocer, quiero que conozcas mis amigos. Dice, yo no quiero conocer a tus amigos. Tú para tus amigos vas a estar de día, y yo te quiero para la noche. Yo voy a cuidar de ti, voy a preocuparme por ti, voy a mimarte. Es como, eres mi objeto. Es cuando un hombre que compra un coche y lo mantiene, lo cuida y lo utiliza. Y es lo mismo que hacía él con ella. Él lo cuidaba, le amaba, pero a cambio de que ella le hacía lo que él quería. Aquí vemos dos personas heridas. Para mí es obvio que los dos pájaros muy heridos, a ella le falta 100% amor a ella misma. Y ella desde el principio sabía que esto iba a acabar un día. Es decir, ella decía, esto habrá final. No sé todavía sus intenciones. Ella estaba destinada, o sea, ella ya sabía que habrá un final, ¿no? Pero aún así estaba entregada, estaba metida, sometida en esta relación curiosa. Él, por ejemplo, ni un momento, ni un momento, y al final lo vemos de la película, se da cuenta qué sucede, por qué ella se marcha. Y dice este, te quiero, cuando ella ya cierra la puerta y le hace él mismo una pregunta en voz alta diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, había tantas mujeres en su vida. Había tantas mujeres que él que hacía, pues eso, objeto también de placer de él. Pero esta, la que supuestamente le entró al corazón, pero no lo entró, el corazón, este hombre lo tenía cerrado. No había apertura. Cuando ella se marcha, él empieza a contar sobre él un poquito, lo cual ella dice, es tarde. Dos personas, ahora atentos y vamos a ir viendo cómo es, qué es lo que nos muestra esta película. Dos personas, ahí sí que yo puedo ahora subrayar una cosa que donde había una frase como, ella le preguntó, dice, ¿por qué? Tú estabas seguro que te iba a responder. Dice, porque vi reflejado en ti. Es decir, él se dio cuenta que era como reflejo, pero solo a la hora de la intimidad. Es obvio. Y poquitos momentos que ellos estaban juntos, pero pasaban muy poco tiempo juntos. No se conocían de nada en absoluto. El reflejo. Y ambos, ambos, si analizamos, o sea, este tipo de personas cuando se unen a la hora de la intimidad, y esto pasa o el día, cuando hay mucha chispa entre dos personas a la hora de intimidad. Porque en estos casos, por ejemplo, ellos le hacían el amor, le gustaba, le ponía a los dos sitios y lugares curiosos, que para unos pueden ser raros, ¿no? Pero esto está, puede estar relacionado, y esto ocurre también en la vida real. Digamos, la película es una historia que puede ser, por qué no, real, pero totalmente. Y cuando Venus es un planeta de amor, de entrega, de belleza, pero el planeta Venus, si está en casa ocho, esto estamos hablando de un poquito de astrología, es que quiero que reviséis vuestra carta astral, ¿dónde está el planeta, qué planetas está en casa ocho? Esto podéis online mirar en planeta ocho. Si está Venus, es muy probable y es muy posible, y más bien es 100% que a estas personas les gusta la intimidad y practicar el sexo en lugares raros. Digamos, ellos lo hacían bajo lluvia, subían a donde estaba el faro, no sé, bueno, hacían cosas, o sea, digamos, o la cama delante de la mujer, o sea, que no cortaba ni un pelo y esto le excitaba muchísimo, porque ambos en esto lo concidía. Esto es, digamos, lo que hacen muchas parejas, que cuando hay este feeling a la hora de la intimidad, piensan que esto es el alto pilotaje y no necesita más, y es mentira. Cuando vemos que dos personas se tienen que unirse realmente por aquí y por aquí, cuando estas uniones no hay, hay mucho daño. Y ahora, chicas, quiero que sobreguéis una cosa muy importante. Este es mensaje para vosotras. Si estáis en una relación o estáis saliendo con un hombre, el tema de la intimidad, no voy a profundizar, aún así sabéis perfectamente cómo es, cómo afecta a una relación, digamos, a un hombre, cuando ya hay intimidad muy rápido, en primeros, en inicio de una relación. Si hay intimidad, sabéis que el hombre ya frena en un cierto modo, porque ya tiene lo que necesitaba. Pero aún así, entender una cosa importante. Si cuando estáis en una relación y esta relación os descoloca para mal, porque esta mujer estaba descentrada, no podía centrarse en trabajo, estaba llorando más que estaba en estados felices, no se ha envejecido, es decir, no estaba más bella, más florecida, más amorosa, no. Le pasaba por como que yo estoy atrapada, soy consciente que estoy atrapada y estoy ahí como que no sé cómo salir, pero al mismo tiempo me tira, al mismo tiempo me arrastra. Algo está pasando ahí y yo no soy capaz de, digamos, controlar, pero estoy notando que no estoy bien. Cuando no estáis bien con alguien, con quien estáis saliendo, cuando estáis sufriendo, salir corriendo de ahí, pero analizar qué es lo que está pasando, porque esta persona está haciendo sufrir, porque este hombre en cada momento, a ella le estaba indicando que ella no se quiere, que ella es un objeto, que él le está utilizando y le está mandando y le está haciendo lo que él quiere. Cuando dijo, tú a cuatro patas y a recoger dinero. Eso es muy humillante, porque en realidad en la intimidad vale cualquier cosa, siempre y cuando, subrayamos todos, ahora, siempre y cuando ambos están de acuerdo. Porque aquí vemos un patrón de, yo te voy a humillar porque eres un objeto, porque ahora es que no me excito y tú vas a hacer lo que yo te diga para que me ponga cachondo. O sea, que esto, gente bella, es una de las, digamos, de las cosas que están pasando en muchas situaciones, en muchas relaciones. Es decir, el hombre va con lo suyo, la mujer calladita. Esto es lo que hace que las mujeres se enferman luego, porque en realidad a lo mejor no quieren intimidad. Pero para no defraudar, porque hay detrás unos sentimientos, porque las mujeres en sí, hay pocas que tienen corazón cerrado, porque por la forma de que las mujeres es más servidora y lo que hace es mucha entrega, se pasa de entrega. Sin embargo, los hombres, muchos tienen corazón cerrado, entonces no entiende el daño que es capaz de hacer a esta mujer, pero la mujer, por su entrega, por su enganche, lo que hace es sufrir. Entonces, claro, aquí estamos hablando que hay que sanar ambas partes. Él, este hombre, debe, debe lo que, o sea, digamos, si vais reconociendo un poquito que andáis por ahí como él, ¿no? Os gusta, os gusta estas cositas, ¿no? O sea, no estamos hablando de la intimidad, la que son intimidades así en forma extraordinaria, diferente, no es malo ni bueno, es lo que hay. Entonces, las personas excitan, pues, en estas situaciones, está muy bien, está, está, digamos, su líbido, está, pues, muy, muy realizado con cosas diferentes, hacer siempre cosas distintas, pero no todo el mundo es así y tampoco hay que pretender ser así. Para las mujeres, un mensaje, chicas, quereros, o sea, para que estas cosas no ocurran, es conocer a la persona, y es donde quiero llegar, para que entendáis hasta qué punto es súper importante, para que no hay este dolor. es conocer, es observar cómo estáis sintiendo, saliendo con esta persona. Si sois vosotras, en cada momento, si un hombre te dice, no quiero conocer a tus amigos, cuando habéis pasado ya un buen tiempo, analizar cómo es, o sea, qué está pasando, por qué, qué intenciones tiene, y siempre, siempre, estar como, el, entender que la persona es nuestra proyección de nuestro interior, y, si te utilizan o te manejan como un objeto, es porque no te quieres, te permites ser el objeto. Y, por supuesto, que, cada víctima atraerá su tirano, o sea, tiranía está incluida, digamos, es como una, una forma de vida, hay muchos hombres así, pero por el dentro, él mismo es la víctima. Es decir, hay muchos patrones psicológicos que se arrastran desde infancia. Y esto es una película, en realidad, que si vais a ver, observar, de punto de vista, qué daño está recibiendo ella, cómo sufre, qué comportamiento tiene él, hasta qué punto él se siente poderoso hacia ella, es decir, cositas, cositas, donde la gente hacen locuras, sin analizar, sin pensar, por ejemplo, lo que hacen es, ella hace, nada más conocer, acude con él en un sitio donde no, o sea, no había ni siquiera gente, y él lo amenazó en un cierto modo, dice, tú aquí, no puedes gritar o no, pero estamos tú y yo, es decir, es como que, hay cositas que muchas personas lo hacen, sobre todo a juventud, que no son conscientes de lo que están haciendo, entonces, es una película, el tiempo reducido, está mostrando, hasta qué punto fracasan las personas, fracasan las relaciones, porque se vuelcan, en algo que es placer, es un placer profundo, es un placer curioso, pero detrás de este placer, no hay nada, no hay sentimientos, por la parte de algunos, no hay conexión más allá, porque no comparten, apenas comparten algo común, no se conoce, la palabra es que no se conoce, y aún así, claro, hay algo ahí, que envuelve a los dos, porque, si, lo que hacen es realizar, estas fantasías sexuales, que tiene cada uno, él despierta en ella, esta sexualidad, que cuando ella está viendo, algo en el trabajo, ella se excitaba sola, es decir, eso es bueno, sí, es un maestro, sí, pero chicas, cuando pasan ciertas cosas, o algo similar, entender que este hombre, ha venido como un maestro, pero este hombre, tiene que estar, o sea, tiene que desaparecer, rápidamente, de vuestras vidas, porque, es el, demostración, hasta qué punto, estáis necesitadas, de sanar, a vuestra niña anterior, de sanar vuestros patrones, y empezar a quereros, y mucho, yo creo que así, vamos a dejar, y quiero que veis, esta película, porque es una película, bueno, es larga, bastante larga, y enseña cositas, que vale la pena analizar, y cuando analizamos algo, lo bueno es, tomar en cuenta, y no caerse, ¿no? en las mismas situaciones, y sanar, sanar la vida, que es muy importante, gente bella, nos vemos pronto, y como siempre, os deseo felicidad, y mucho amor, pero amor mutuo, pero basado, de amor primero, a uno mismo, adiós.